Bueno, lo agarramos como veníamos, veníamos bien, o sea que Cali, que ahora está como legislador provincial, perdón, departamental, me dejó, gracias a Dios, una municipalidad ordenada y encaminada, o sea que nosotros, a la inversa de otros pueblos que sé que tuvieron problemas para pagar sueldos, a Guinaldo y a la vez le dimos el bono de fin de año, en vez de hacer la caja le dimos un bono para que se repartan entre todos los comercios que hay en la localidad, vos le das una caja, tenés que comprarla en algún lugar, a lo mejor esté solo, y entonces así dándole a todos los empleados, que en realidad fueron 109 bonos, bueno, que se repartió entre la totalidad de los empleados que trabajan en hospital, bueno, y toda la área de la municipalidad, y después a Guinaldo y sueldo en forma, así que bueno, por ese tema no tuvimos mayores problemas, bueno, y seguimos trabajando, como siempre, como lo veníamos haciendo con Cali, y hoy por hoy estamos haciendo y trabajando para poderlo terminar para febrero, la ampliación de local IPEMIA, de la local, ese es el colegio IPEMIA, que son dos, lo que quise decir, son tres locales separados donde uno funcionaría la secretaría, otro la dirección, y otro destinado, creo, a una supervisora, es una ampliación más o menos de 75 metros cuadrados, con el sistema STIL, así que bueno, también está bastante encaminada, y pensamos que para el inicio de clases ya estaríamos terminando. ¿Esto es con fondos municipales, aportes aparte? Siempre fondos municipales, lógicamente que ahí está FODEMEC, pero FODEMEC no llega a curir un 50, un 30, porque FODEMEC manda para todas las escuelas locales, ¿no es cierto?, donde están los jardines, está la escuela especial, está la escuela de campo, y bueno, y no llega a curir, esta es una obra importante, como te digo, de 70 y pico de metros, donde el importe es bastante considerable, así que se está trabajando en eso, se terminó en la ruta, por suerte, esta ruta tan años esperada, lógicamente que bueno, se hizo, se hicieron 4.000 metros de pavimentación, te voy hablando de 4.000 metros, son 2.000 metros cada mano, del lado este y del lado oeste, bueno, todavía dijeron que falta pintarla, hacerle los cruces de peatonal, pero bueno, en definitiva lo más importante, que es el tendido de asfalto, está al 100% terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!